Cada vez son más las personas que deciden realizarse la cirugía LASIK para corregir sus defectos de visión. Para mí, este 2018 fue el año para hacerlo. Mientras esperaba, mucho pasaba por mi mente, pues de resultar candidata para este tipo de cirugía, de una vez por todas, le diría adiós a mis lentes. El oftalmólogo Paul Kutarelli ha realizado más de 70,000 procedimientos de cirugía LASIK. Para determinar si era candidata para la cirugía, me dieron un diagnóstico visual, al igual que una evaluación de la salud de mi córnea. La luz abierta real wide. Este es un poco más de tiempo. Y ahora es tiempo de que me examinen los ojos y para eso, Yasmín nos va a detallar el proceso. Primero vamos a checar la visión con los lentes puestos. Este es un poquito peor. F-R-H-O. Ya terminamos este examen. Ahora vamos a seguir a hacer su consulta, a hablar de lo que no puedes hacer después, y cuando puedes regresar a trabajar. Y después de la cirugía, ¿qué tipo de cuidados tengo que tener en mis ojos? Lo único que es que no se puede pintar por una semana, no se pueden sobar los ojos por una semana y no puede nadar. Lo demás ya puede regresar a todo normal. Mañana en la segunda parte de este reportaje especial, lo llevo al quirófano conmigo mientras me realizan la cirugía LASIK, algo que no se puede perder. Ok, ¿estás listo para llegar a LASIK? Estoy. Se llegó el día de mi cirugía. Y aunque un poco nerviosa, también estaba emocionada. Ahora, esta es la parte importante. Casi lo que esperaba. Va a poner un espéculo sobre tu ojo como esta. Así que cuando lo hace, quiero que te mantenga los ojos abiertos. Mantenga los ojos abiertos y estará bien. Ponle tu capa de fiesta. Me puse mi gorro quirúrgico. Me colocaron gotas anestésicas en los ojos. Y me administraron un calmante para estar más tranquila durante el procedimiento. Ya estamos haciendo llorar. ¿Estás preguntando lo que tienes en ti? En el quirófano, el Dr. Cotorelli me colocó el espéculo en mi ojo y comenzó el proceso. Para evitar que la sangre llegue al ojo, se coloca una bomba de succión. Después, me realizaron un corte circular en la córnea. El siguiente paso fue aplicar el láser para tallar la córnea. Este proceso duró unos cuantos segundos. Después de utilizar el láser, el Dr. volvió a colocar el colgajo corneal en su lugar para que cicatrizara solo. Y pusimos mi nueva vista a prueba. Mi examen ocular después de la cirugía LASIK reveló que ahora tengo visión 20-20, lo que significa que ahora mi visión es normal. ¿Tienes preguntas para mí? Creo que estamos listos. Estoy muy emocionada para disfrutar de mi nueva visión. Sí, estoy disfrutando mi nueva visión. Creo que ha sido genial. Y nos vemos en un mes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!